¡Ja ja! Comentó un jueguito de final en el torneo San Jorge LCA de Guaynabo versus la Academia de discípulos de Cristo Un equipo alto y bueno de LCA Ella va a 2 a 0, buscando el tirito Muy largo y como quiera ¡Mexico! 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 Saca discípulos ¡Mexico! 예 ¡Mexico! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Asegura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡6 a 1! ¡Qué lindo, coño! ¡Qué lindo! ¡Vente! ¡Chispo! ¡Vente! ¡Vente acá que te vas a caer! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Tengo un poquito! ¡Wow! ¡Te voy a descargar! 6 a 1 6 a 1 Sigue, sigue, Engel, sigue, vamos Dale, dale, completala Sí 6 a 4 Gracias a ese triple 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 Gracias a ese triple